Un hombre que se ha acusado de intentar raptar a un menor de edad es enviado a un centro preventivamente. Intentó raptar a un niño de 10 años de la escuela 21 de Septiembre del Alto. Eran dos sujetos. Afortunadamente el niño escapó. Los vecinos capturaron a uno de estos antisociales. Ahora está con detención preventiva en Calaúma. Gracias a Dios el juez ha dictado y lo ha remitido al señor Henry Américo Quispequenallata a la cárcel de Calaúma. El otro secuestrador está prófugo. Padres de familia de la unidad educativa se declararon en emergencia. Ya que en la unidad educativa ni en el alrededor existe módulo policial ni policías que nos brinden seguridad. La policía continúa investigando el paradero del cómplice con el que intentaron raptar al menor. La policía continúa en Calaúma.